Propuesta Noticias Los gobiernos municipales tienen la obligación de otorgar seguridad a la ciudadanía y no solo esperar el presupuesto federal o verlo como un negocio, por ello el marco legal es claro y hay sanciones para los funcionarios que no cumplan con ello, aseguró el diputado federal de Morena electo, Raúl Sánchez Barrales. Los gobiernos municipales tienen que cumplir con la obligación que les marca la Constitución y es muy claro el 115, es una de sus obligaciones, es el dar la seguridad pública municipal a los ciudadanos, lo han evitado, lo han hecho y lamentablemente el tema de seguridad se ha convertido en un gran negocio para muchos. El legislador electo reiteró que sí hay sanciones para los gobiernos, que no transparenten los recursos de seguridad. Si hay sanciones, claro, incluso, digo desde la inhabilitación hasta la devolución de los recursos, la retención y fincar responsabilidades personales. Para Propuesta en Línea Maribel Guzmán. Visítenos en www.propuestenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.